¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, el día de hoy, miren, un evento nuevo para el Tigre Vamos a hacer el Time Attack Vengo con dos parceros por ahora porque ahorita llegan más Estamos hoy el día de hoy con... Camilo Andrés Listo, bueno, Andrés tiene su Kia Picanto, muy arreglado, ahorita hacemos unas tomitas del carro Y Camilo viene en él, en un carrazo, un carrazo, un fierro, otro Nissan Sentra V3 El día de hoy va a haber duelo de V3 Bueno, ¿qué consiste el evento? Bueno, es muy sencillo, vamos a dar vueltas en el autónomo a lo que da Y obviamente nos dan un tiempo, cuánto nos demoramos Y pues entre el parche miramos cuál hizo el mejor tiempo Listo, entonces, ¡empecemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, si les gustó este video, regalme un like. También díganme qué cosita le vamos metiendo al cabrón. Miren, con los Coynovels se nota mucho el cambio. Y, de verdad, gira excelente el carro. Nos vemos en un próximo video. Bye.